Pido al azar que un día nos quiera encontrar y reparar los saltos del reloj Voy tan lejos de ti que ya soy impune a mi soledad Y así voy viviendo por ti Y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir ¡Hey! Vamos despacio, vamos por sol, toquemos lo que nos dolió Que hoy somos parte de una obra que nadie aún escribió Vamos a seguir con tanto sol, sin salir, sin sospechar que afuera está tu voz Voy tan lejos de ti que ya soy impune a mi soledad Y así voy viviendo por ti Y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir ¡Oh! Y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir ¡Oh!